La alerta sanitaria se hablaba al inicio de este programa Juan de Dios de Ávila, que efectivamente como tantos otros pues está preocupado profundamente, pues ahora vas a preocuparte más y ustedes aprítense el cinturón porque vienen curvas. ¿Recuerdan al tonto Don Simón? ¿Recuerdan la pandemia al tonto Don Simón? Les cuento. Pero resulta que Fernando Simón va a estar al frente de la prevención de brotes en Valencia, al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Pues otra vez lo mismo, un inútil como el teniente general Marcos al mando de unos recursos que no va a poner al servicio de los españoles, sino que los pondrá al servicio de nuevo del gobierno del Partido Socialista. Pues como el general Marcos, un inútil que es un pelota y que vuelven a poner los recursos no al servicio del pueblo español, sino a su servicio, al servicio de Pedro Sánchez, de esta familia imputada toda por robo. Pues espérense porque el tonto Don Simón, de él van a salir los protocolos para la detección precoz de los casos de infecciones con potencial epidémico derivados de las aguas torrenciales con el fin de implementar de manera rápida las medidas de control adecuadas para evitar rapidez. Todo esto no puede ir en el mismo párrafo con nadie del PSOE. Para evitar la aparición de brotes, además, el grupo es el responsable de monitorizar la evolución de los posibles síndromes infecciosos de interés epidemiológico y de las labores de detección, muestreo, identificación y seguimiento de los patógenos. Miren, me estaba riendo porque claro, es que ya, es que si no es porque fuera es dramático realmente sería cómico, pero al tonto Don Simón, o sea, que me estoy riendo, pero que recordemos que este cretino, cuando nos tenía todos encerrados, no, antes de tenerlos encerrados, perdón, este cretino, este cretino, el tonto Don Simón, que se ganó el apelativo a pulso, nos dijo que en la pandemia, a ver, contemos uno o dos casos, a un imbécil de esas características, le tenemos que pagar con nuestro dinero, ¿estamos hablando en serio? Necesitan gente fiel, pelota, como el general Marcos, como el Simón este, en todas las instituciones para controlar absolutamente todo, o sea, esto no es una persona que realmente sea una persona competente, con la ideología que sea, pero que sea un tío competente y que realmente, con la ideología que sea, realmente sirva a cualquier español independientemente de cómo piense, no, esto es gente, son fanáticos, ideológicos, o pelotas, como el teniente general Marcos, o como este Simón, son gente que no está capacitada para hacer eso, sí que son muy pelotas, y que ponen todo, 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 todo al servicio de su señor, que es Pedro Sánchez, este señor que tiene toda la familia imputada por robo, toda. Hombre, lo que me llama la atención no solamente es que pongan al tonto don Simón, después de, les recuerdo a todos ustedes que nos dijo uno o dos, esto es lo máximo, el problema no solamente nos pone en peligro, el problema está en que este tío no tiene decencia, o sea, este tío tiene la cara de ponerse al frente del centro de coordinación de alertas y de emergencias sanitarias en España, después de decir que tendríamos uno o dos casos en la pandemia, la gente no tiene la más mínima dignidad. Está claro que se va a requerir un centro como este para, bueno, para estar pendiente de los casos que pudiera haber. Pero ojo, pero ojo, es que antes que esto, antes que esto, son las medidas preventivas. Hay muchos voluntarios que van sin equipación, y este es el verdadero problema, y cuanto más tardemos en limpiar, peor. Y como no hay una organización, hasta hace bien poco, no había ningún tipo de organización. No hay organización ni ahora. Disculpame, pero no hay organización ahora tampoco. Ayer en este programa veíamos algunos ejemplos que es que te rompían el alma de la falta de organización que diez días después todavía hay en Valencia. Entonces, para todos los que, bueno, no, respondieron tarde, pero ya se están viendo frutos. Me río yo de janeiro. Mentira, mentira podrida. Y ahora le voy a contar más cosas sobre la solidaridad y algunas ONGs. Si no tenemos esa organización, lo más seguro es que pueda ocurrirse, que pueda declararse algún tipo de epidemia. ¿Por qué? Porque no se ha limpiado rápidamente, porque no se está trabajando con los medios, porque no ha habido una previa organización, pero yo es que estoy seguro que si del minuto uno se pone la organización, ahora estaríamos muchísimo más avanzados y no estaríamos hablando después de diez días. Ni de epidemias. Claro, efectivamente, de epidemias. Es que esto no es el tercer mundo. Es que este no es el tercer mundo. Pues lo parece. No, pero no lo somos. Pues lo parece. A eso es a lo que estamos caminando, pero no somos el tercer mundo. Esto tenía que estar resuelto ya hace mucho. Quiero contarles más cosas. Miren, en este programa durante toda la semana hemos asistido efectivamente a los voluntarios, que este comentario es extraordinario, porque a veces con el amor no basta. Hemos asistido a personas, testimonios desgarradores, que iban con ayuda y no sabían qué hacer con ella por desorganización. Otras personas que nos denunciaban lugares donde la buena gente de España, que además, por cierto, y en esto yo tengo mucha experiencia, ¿cómo responde España ante la catástrofe colectiva e individual? En cuanto que se pide ayuda, ahí estamos. De verdad, qué lástima tener a estos gobernantes tan absolutamente miserables. Hemos visto esa ropa tirada denunciado en este programa. Hemos visto comida pudriéndose denunciado en este programa. Hemos visto Ángel Gaitán ayer denunciando, ayer antes de ayer no lo recuerdo, con sus trailers diciendo, no voy a dejar la comida en esas naves, voy a repartirla yo con mi equipo, pero eso no quieran. Bueno, quiero hablarles de ONGs, quiero hablarles de asociaciones que se llevan una pasta y están, anda, como con Margarita Robles, con Marruecos, hablo de la Cruz Roja. El 92% del dinero que recibió Cruz Roja en subvenciones en 2023 fue a parar a gastos de personal. Miren, en 2023 tengo más datos, pero bueno, yo se lo voy a resolver esto en dos patadas que hay mucho que contar. En 2023 los ingresos de Cruz Roja alcanzaron un récord de más de 1.000 millones de euros, de los cuales 518 millones provinieron de subvenciones, un 92% destinado a gastos de personal y servicios externos. ¿Cómo? ¿Qué me explica esto, por favor? No, quiero decir, no puede parecer mejor o peor, pero es lo habitual, en prácticamente todas las ONGs. Lo sé, hay que terminar con las ONGs, y así terminamos, y así terminamos con muchas de ellas que son los empresarios de la inmigración ilegal. Son unos chidinguitos. Seamos serios, si te duele la cabeza, no te vas a cortar la cabeza para quitarte el dolor de cabeza. Las ONGs tienen su función, lo que se requiere es seriedad y control, pero con las ONGs, igual que con las autonomías, perdona Juan, igual, lo que se requiere es control. Sí, a ver, si las cosas no son malas o buenas de per se, sino por la degradación que se va produciendo, por la relajación y por la comodidad y por la falta de control, y ese es el problema que tenemos. Las autonomías, lamentablemente, las autonomías per se son un grandísimo mal. No, 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 Juan de Dios, no, 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 de ninguna manera seguimos con las ONGs, estaba recordando, denunciábamos además en la huella del crimen, el programa de sucesos de esta casa, como hablando de las ONGs cumplen una función, lástima que lo tenga cogido con pinzas, pero ustedes me van a disculpar y saben además que el ejemplo es interesante. Estaba recordando una ONG, se montó una enorme en un hermosísimo enclave del Mediterráneo español, que en este momento no recuerdo. Se montó porque llegaron un montón de inmigrantes ilegales, delincuentes, en un porcentaje elevadísimo de ellos, no, no, no es delito de odio, es verdad, se llama estadística. Y entonces resulta que les metieron en un hotel, porque a, por ejemplo, a los inmigrantes ilegales se les mete en hoteles, a los españoles en pabellones, a los marroquíes se les manda el ejército español en 0,0 para que rescaten a los españoles, se manda el ejército en todo caso ya para recuperar cadáveres, ¿verdad? Pero a lo que vamos, había una ONG que se supone que tutelaban a estos individuos que habían llegado de manera ilegal a España, en lugar de mandarlos a su casa, nosotros les metemos en un hotel de cinco estrellas. La población ni salía a la calle. Bueno, la circunstancia es que se suponía que ellos con lo que cobraban tenían que tutelar a esta gente, que se dedicaba a romper coches, manosear a mujeres, en fin, lo típico, lo de siempre. Tampoco voy yo a añadir nada nuevo. ¿Saben lo que hizo la ONG? Pasarse por el forro, el tutelaje de los individuos. Estos ponen el cazo. Y si te he visto no me acuerdo. Y lamentablemente la inmigración ilegal no termina en España, entre otros motivos, porque a ver qué hacemos con toda la gente que vive de ella. Claro, pero si es que muchas de estas ONGs, no digo que no haya ONGs que sean serias y que ayudan, pero la mayor parte de las ONGs son chiringuitos del Partido Socialista, de Podemos, son los cuarteles de invierno en los que, a base de subvenciones, consiguen sobrevivir haciendo su revolución. Intentan justificarse con que hacen un bien a la comunidad, pero hoy, viendo los efectos desgraciados de esta inundación, vemos que están ausentes, que ha tenido que ser un grupo de seis chavales de revuelta, que se está conformando, y que no tiene una organización como Dios manda. ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde está la Cruz Roja? O sea, yo desde luego no veo a la Cruz Roja. Yo no la he visto, ¿eh? En una catástrofe, una catástrofe es una cuestión puntual, requerirían las ONGs tener ese montante de recursos almacenados para inmediatamente entrar. O sea, pongamos los tiempos, y es complicado que una ONG realmente, no digo la Cruz Roja en concreto, pero digo, muchas ONGs pudieran estar ahí porque tienen otras funciones. Nadie está pidiendo que se las manejen. Se ha visto un tema de voluntad. Quien tiene que estar es el Ejército, no las ONGs. Ahí estamos. El Ejército. Y eso no es una ONG. Y eso sí que no es una ONG, es el Ejército. Hemos visto un caso que es realmente digno de manción, que es revuelta. Que es un grupo de jóvenes que han llevado 1.500 kilos de productos y que están generando una marea de voluntarios, de gente universitaria espectacular para allá. No tenían ninguna experiencia en eso. Sencillamente han visto a alguien que lo necesitaba y lo han montado. Una ONG que sí que tiene más experiencia tendría que estar en N-0 allí. Desde luego. Pero no están. Y tienen más experiencia. Y tienen una estructura. Y están ausentes. La Cruz Roja, pues está ausente. Yo la Cruz Roja, sinceramente, no los he visto. Igual me estoy equivocando. Igual resulta que viene alguien de Paiporta o de alguno de estos pueblos y dice, oiga, no, no, que a mí me ha rescatado la Cruz Roja. A mí me ha ayudado la Cruz Roja. Yo no los he visto. No los he visto. Lo mismo que al general Marcos, lo único que lo he visto es en el palacio de la Moncloa. A este pelota. Voy a enfadar a Juan de Dios de Ávila. Traigo a tu amigo. El jefe de la UME defiende la rapidez. ¿La rapidez? Pero si es que encima te vas a ser atonto. Déjame terminar el titular, por favor. Defiende la rapidez de su respuesta a la dana. Nadie podía prever la magnitud. Nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido ha sostenido en una comparecencia en el Ministerio de Defensa el individuo tras la reunión diaria del Comité de Crisis para el seguimiento de la tragedia. Pero qué poca vergüenza tenéis, payasos. En su segunda comparecencia pública desde la inundación, la primera el pasado lunes en el palacio de la Moncloa. Miren, ante las críticas sobre la dimensión de la respuesta, ante la magnitud de la tragedia, el general se ha remitido a unas palabras de un vecino afectado al que ha confesado que él mismo preguntó si creía que había fallado algo. Comenzó a llorar y me dijo que nadie ha llegado tarde. En fin, perdonen, yo también soy muy Margarita Gautier y muy teatrera, pero vamos, hay para darles. A mí me parece una persona despreciable, pero es que no lo llamo General Marcos, es el ciudadano Marcos, porque claramente no ha ascendido por competencia, ha ascendido por otras cosas. Hablamos del ciudadano Marcos que está al cargo de la UME, este ser despreciable. Vamos a cambiar de... Si me permitís, esto que está diciendo no es ni más ni menos que es culpar a Amazon y culpabilizar al gobierno de España. Hombre, naturalmente. La previsión, porque fíjate que dice exactamente nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido. Hay dos fases, primero la previsión. Cuidado que viene esto, escóndanse. A las cuatro de la tarde estaban denunciando. Nadie lo dice. A las cuatro de la tarde había un ciudadano en la cadena SER diciendo que estaban con el agua hasta aquí. Y esta banda de inútiles, de comida y de todas las verdades. Esta segunda fase, que es a lo que me refiero. La primera, la previsión, cuidado lo que viene, cada uno a sus cuarteles, refúgiense, vayanse a sitios altos, estas historias. La previsión. La segunda, la reacción. Una vez que ocurre, tienes que ser muy rápido en la reacción. Y ahí sí que tenía que estar el gobierno de España. En esta segunda fase, que es precisamente la UME, que es su responsabilidad. Entonces, él no puede decir, nadie podía prever la magnitud de lo ocurrido. Bueno, pero ya lo has tenido, lo tienes. Pues al ataque, si lo ves ya, si es que no hace falta prever, si el ejército no está para prever las catástrofes, sino para reaccionar. Si es que este ser despreciable, este ciudadano Marcos, que está al cargo de la UME, que no sé, la verdad, cómo ha llegado hasta ahí. Y vamos a ver, es que la UME precisamente está para emergencias. Es decir, para cosas imprevisibles. Por eso se llama una emergencia. Por eso se llama una catástrofe, porque es algo imprevisible. Entonces, este ser despreciable y pelota, a este ciudadano Marcos, a cargo de la UME, que está inútil, ¿cómo puede decir que la... Pero si es que estás precisamente, estás precisamente para las catástrofes y para cosas que surgen de repente, de golpe, un terremoto, una inundación. Nos vamos a ir con... Esa es una fase. Nos vamos a ir con Ábalos. Estaba escuchando a Juan de Dios de Ávila y dice, yo no sé cómo este ciudadano, ¿verdad?, ha llegado a general. ¿No? Ha llegado a general. A mandar la UME. O sea, general no ha llegado. Y me acabas de recordar. General no ha llegado. Le han puesto, han firmado un... Pero no es un general. O sea, es una persona despreciable. Sus subordinados le mirarán y dirán, pues mira, lo que tengo que aguantar, un imbécil más, un inútil, un pelota. Hay un meme, es que estaba preguntándose, ¿verdad?, mi inocente, Juan de Dios de Ávila, no sé cómo ha llegado y me ha recordado, no lo he podido evitar, unos memes que corren por ahí a cuenta del tema de Rejón. Está Rita de Tamaestre y está Irene... Irene, Irene, Dios mío, se me ha olvidado el nombre. Montero. Irene Montero, por Dios bendito. Es un meme y dice, le dice a Irene, anda, Rita, que no sabías nada, ¿eh?, de lo de Rejón. No, de verdad, no tenía ni la más mínima idea. Y dice, a ver si te voy a tener que recordar cómo has llegado tu administración, ¿no? Pues lo mismo les pasa a estos. Vamos con Ábalos. Treinta, treinta personas entre familiares y cargos públicos están encausados o están acorralando al presidente del gobierno. Mira, en la decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación sobre José Luis Ábalos va más allá de las vinculaciones de la trama Coldo con la venta de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. El auto del juez Andrés Martínez deja vislumbrar la intención del alto tribunal de ahondar en las subtramas de la red, en concreto, en su intervención en el rescate de Europa y sus contactos con la vicepresidenta venezolana Delsia Rodríguez. A partir de la figura del exministro de Fomento y en ambas cuestiones, las comunicaciones incautadas dan un salto para alcanzar a otros miembros del gobierno como han mencionado tanto el juez Ismael Moreno en su exposición razonada como la Fiscalía Anticorrupción en su informe. La pregunta es, ¿dónde va a llegar todo esto? Bueno, yo lo que espero que llegue es si conseguimos que la justicia no la termine de controlar el Partido Socialista Pedro Sánchez, pues que se haga justicia. Es que son todos, todos los indicios, todos los indicios, vamos, es la fundada sospecha social de que han metido la mano en la caja. Todo el entorno de Sánchez. Más allá de esto, vamos a ver, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, tanto dentro del partido como luego en el gobierno. Es evidente, y además lo han dicho, o sea que no es... Si Ábalos ahora está imputado, parece claro que alguna responsabilidad política tiene que tener quien le ha puesto. Claro, es que estamos siempre hablando de lo que digan los jueces, vamos a ver, que una cosa es, esto y otra cosa es la política. Y no nos olvidemos que Sánchez entró por primera vez cuando ascendió a presidente exhibiendo el que él era la Daliz contra la corrupción. Oiga, está salpicándose, pero muy cerca de usted. ¿Cómo que le está salpicando? Está ahogado ya en corrupción. Claro, pero... Esto no salpica, esto ahoga ya. Un poco de coherencia, ¿no? Un poco de coherencia. Y eso es lo que se le debe exigir. Otra cosa es que lo que alucinas es que parezca que con él no va nada. Y claro, le salta toda la eneroteca continuamente. Y esto es lo que llama tanto la atención dentro de España, pero también fuera. También fuera mucho. Es que incluso, no sé si habéis oído hablar al hermano de Pedro Sánchez, imputado también por... Bueno, pues porque le gustan los bienes ajenos. Si tú no lo ves físicamente y le oyes hablar, es que tiene la misma voz de Pedro Sánchez. No es que le salpique, es que su familia, o sea, es que es carne de sangre, de su sangre, su mujer, su hermano, los que están implicados. Lo cual hace difícil creer que él no supiese nada. Es decir, si tu mujer, que desayunas, comes, cenas, al menos el fin de semana. Que tu hermano, hombre, que por lo menos en las fiestas de guardar y en Navidad lo verás. Y tu hermano, hombre, dices, caray, es un músico, bueno, pues como ese ciudadano Marcos que está al cargo de la UME, ¿no? Una persona, pues bueno, que trabaja, pero que no es especialmente brillante, no es un músico brillante, oye, pues fenomenal, como cualquiera de nosotros, pero que de repente tiene un patrimonio de dos millones o tres millones de euros, ¿no? Entonces, es raro, es raro, se nos hace raro al pueblo español pensar que Pedro Sánchez no estuviese en pleno conocimiento de ese gusto por los bienes ajedos. de la familia, es decir, el presidente del gobierno puede tener un hermano que haya presuntamente delinquido, pero por causas totalmente ajenas al presidente. Es que la cuestión es que si no fuese el hermano del presidente, no habría podido cobrar de la diputación. Es que si la esposa no fuera la esposa del presidente, ya me contarás a quién le pone una cátedra, a quién va a llamar al presidente de Indra, etc, etc, etc. Lo digo porque hay otros políticos que a lo mejor tienen una pareja que, oiga, pues no ha pagado impuestos, ha negociado, a no sé qué, pero ¿tiene algo que ver ese presunto delito con su relación? Esa es la cuestión. Y ese es el fondo de la cuestión. Pues vamos con más delitos. La UCO ahora investiga la posible conexión de Aldama, ese gran hombre, con la venta de petróleo ruso traído desde, a través de Georgia. La investigación de la trama del PSOE, pues ya ven, sigue ampliándose. Ahora con el punto de mira en Víctor de Aldama. Tres casos judiciales, al menos, conviven en paralelo. El caso PSOE-Coldo, el caso Begoña Gómez, y el caso de la trama del IVA en la venta de hidrocarburos. Caso, este último, por el que Aldama se encuentra, le recuerdo, ya en prisión, concretamente en Soto del Real. Ahora la UCO amplía el foco con una línea de investigación que apunta al origen del petróleo vendido desde la trama del IVA de Aldama. Y esa línea apunta a un origen exportador como el de Georgia. El país no suena extraño, porque Aldama fue nombrado cónsul de Georgia en Zamora. Y Georgia es el país de origen de otra persona que ya ha sobrevolado los contactos habituales de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez. Un tal Zurap Policos, ni idea, un tal Zurap. Es el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Menudo apellido. Insisto, estoy hablando del secretario general de la OMT, Organización Mundial de Turismo. El mismo que recibió de Sánchez, ojo, la sede gratis, y se lo hemos contado en este programa, por 75 años. Ni unido, ¿qué dicen en Cataluña? Para esa organización, justo antes de que este individuo, el secretario general de la OMT, con un apellido impronunciable, empezara a padrinar en inmuebles, negocios a Begoña Gómez o la mujer del presidente del gobierno. Por el momento se trata simplemente de una línea de investigación, señoras y señores. Una línea de investigación, pero al final todo, la verdad, que huele fatal. No sé si te he entendido bien que era el cónsul de Georgia en Zamora. Sí, yo lo he leído y no me he enterado de nada. No, 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 no. No sé si será. Suena tan raro que a lo que te llevas a pensar que hay algo detrás de ese nombramiento, ¿no? O sea, porque Georgia, ¿qué interés tendrá en Zamora? O sea, te quiero decir que no veo... Las mantas zamoranas. O sea, ¿cuántos ciudadanos... Las mantas zamoranas. ¿Cuántos ciudadanos de Georgia están viviendo actualmente en Zamora como para vivir un consulado, para darles una protección o darles un... Es buenísimo esto. O sea, es que es todo... Todo lo relacionado a Pedro Sánchez huele a muerto por los que han muerto y él no ha ayudado y huele a robo. Es que es así, desgraciadamente. Presuntos robos. Pero huele todo a eso. Tenemos que investigar, por Dios, este consulado de Georgia en Zamora. A ver, lo de las mantas zamoranas... ¿Cuántos ciudadanos vivirán en Zamora? Yo me gustaría ver la estadística de cuántos ciudadanos vivían en Zamora para que Georgia quiera abrir un consulado, Zamora. Cinco magistrados señalan a Conde Pumpido por manipular la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma. La sentencia manipula los razonamientos de la demanda para argumentar que se formula una nueva queja que exige al entender del ponente el magistrado Juan Carlos Campo la posterior revisión de la doctrina que hasta ahora había establecido el Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma. Cinco magistrados aseguran en un durísimo voto particular al que ha tenido acceso el debate que es el medio que estoy sosteniendo esta información que el bloque izquierdista de la Corte ha impuesto su voluntad sin justificación suficiente para resolver una queja que no ha sido planteada. En el recurso presentado por Vox contra una ley gallega que restringió derechos fundamentales en pandemia con el único objetivo de orillar la doctrina del Tribunal fijada en dos fallos anteriores que declararon en 2021 la inconstitucionalidad de los estados de alarma de Pedro Sánchez. Y además la votación creo que se ganó seis a cinco porque el presidente que es el mismo tiene doble voto. O sea, si es que es todo repugnado. O sea, todo lo que está en torno a Pedro Sánchez hay presuntos robos auxilio no dado en el momento con lo cual ha habido muertos este tipo de conde pumpido que como su voto vale el doble todo muy democrático pues impone su voluntad en el Tribunal Constitucional y cambia por la puerta de atrás la jurisprudencia que había dictado el Tribunal Constitucional con dos sentencias anteriores. O sea, es que es todo la manipulación la mentira el crimen la relación con el crimen organizado o sea, es que es todo es todo, es todo claro, que también tienen el gobierno y esto hay que entenderlo tienen el gobierno gracias a Otegi gracias a ETA y a ETA es decir, es que están gobernando con criminales con asesinos gracias a ellos entonces, pues es normal que si ven que alguien se ahoga que ese español le diga es que soy español y le diga pues que se ahogue hombre, que se ahogue ¿qué más da? Para eso tengo el ciudadano Marcos este que se encarga del UME que no va a dejar ahogarse. Si organizas un gobierno con los apoyos de quienes quieren romper España lo normal es que empieces a carcomer las instituciones que son los cimientos del Estado español entonces empiezas a carcomerlas entonces ya no hay división de poderes y si no hay división de poderes esto se termina siendo una autocracia y es la destrucción de la democracia y de una sociedad teóricamente que quiere ser una sociedad moderna y avanzada como la española El Senado cita al secretario de Estado de Hacienda y al presidente de Correos en la comisión del caso Coldo no tenemos tiempo pero quiero que lo sepan y la próxima semana se va a abundar en este programa insisto el Senado cita al secretario de Estado de Hacienda y al presidente de Correos en la comisión del caso Coldo el de Correos era el amiguísimo de Sánchez que ha dejado Correos vamos temblando que horror o sea el problema no es que se enchufen es que son una panda de inútiles todos bueno enchufas a alguien pero bueno está bien está preparado es un buen hombre tiene corazón hay algo no no es que es una panda necios en la empresa privada estos se morirían de hambre que lástima que lástima es fin de semana les voy a llevar a un lugar les va a encantar los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos las carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos montes de Galicia en la calle haz con la 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo regresamos enseguida con la recta final del programa pul seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pul seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos ¿has terminado cansado y con una copa de más? ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus naturhaus en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen y más más de la m